¿Qué tal? Los quiero hacer una cordial invitación a que no se pierdan mi próxima pelea contra Juryorkis Gamboa el siguiente 16 de abril en Dallas, Texas. Vamos a estar haciendo coestelares en esa gran función. Y bueno, quiero mandar un cordial saludo a toda la página y a todos los seguidores de Boxstar de parte de su amigo Tiger Football Crew. Gracias. Hoy estamos haciendo el anuncio oficial que es mi siguiente pelea el 16 de abril en Dallas, Texas. Vamos a enfrentar a un gran peleador como lo es Juryorkis Gamboa y vamos a ser coestelares en una gran velada. Y también darle las gracias a Sean Gibbons por toda la confianza que nos ha brindado. El apoyo en cada pelea a TGV, a Aljaimo por darnos su confianza y estar trabajando con nosotros y con todo el equipo del Team Pitbull Club. ¡Gracias! 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 la compañía de la compañía de México, con el boxstar ESPN de la compañía Issa Cruz. ¡Let's watch!